Gracias, muy buenos días. Es mala pregunta para el lunes tal vez, pero ¿usted qué piensa de la legalización de la marihuana en México? ¿Le gusta la idea? ¿Está de acuerdo? ¿O definitivamente no? Habrá que estar atentos, cual sea la postura de usted. De cualquier forma habrá que estar atentos, porque para quienes esperan o promueven desde hace mucho tiempo que se legalice el consumo lúdico, la plantación y el comercio de la cannabis y de los productos derivados, mañana es el día. Van a votar mañana en el Senado de la República si se aprueba o no de manera definitiva. Una de las razones más poderosas para quienes esperan que se legalice pues es el dinero. Hablamos de 5 mil millones de dólares que dejaría como ganancia esta hierba verde, que muchos quieren demasiado. Es lo que dicen las organizaciones que lo promueven y que además adelantan que ya hay hombres de negocios, como no, listos para invertir en la distribución en todo el país. Generaría por ahí de los 400 millones de dólares al año en recaudación de impuestos, según calculan, y beneficios económicos a los agricultores de al menos 66 municipios del país. Dinero, poderoso caballero es don Dinero. En la propuesta que se votará mañana está incluso la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis. Se supone que para regular esto. Dicen sus promotores, los promotores de esta ley, que también podría aminorar la guerra del narco. Aunque se antoja absurdo, dicen los especialistas, porque con un poco de lógica basta para saber que el negocio de la delincuencia organizada en México no es la marihuana. Se ha diversificado tanto que la cannabis es hasta un producto tradicional para ellos y no es el centro de sus ganancias. Está lejos de serlo. Quienes no están de acuerdo, advierten una cruda realidad. El grave problema de adicciones que ya enfrentamos en todo México. La marihuana, aunque se consuma en muchas partes donde menos usted se imagina, pero sí hay un exceso de consumo de enervantes. Hay adicciones. El costo de esto representa algo muy alto y la cantidad también de vidas que destruyen las drogas desde la infancia incluso es preocupante. Tal vez habría que escuchar un poco más a quienes han vivido esto y ver qué están haciendo aquellos lugares del mundo donde ya se legalizó. Pero no nada más legalizaron, nada más hicieron una ley. También tuvieron que cambiar algo, tuvieron que reforzar para no caer en el desorden total. Si es que no cayeron. Es entonces una decisión demasiado seria la que tienen mañana entre sus manos los senadores de la República. Un lado y otro tienen argumentos fuertes. El pronóstico de que será aprobado es muy alto. Parece la verdad que ahora sí, porque sin duda vivimos tiempos en los que se están tumbando muchas añejas barreras. Aunque hay quienes advierten que a veces el problema no es la barrera en sí, sino al tumbarla, lo que vas a enfrentar y que está del otro lado. Veremos y contaremos. Que pase buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!